¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace alegrar? A los viejos a pasear los mudos la traer a lear y los sordos se babean cuando la sienten tocar. Es tristeza, es alegría, es una danza, es canción, es alma de una región que busca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Su cuna fue en humilde rancho y un bombo la bautizó. Un paisano la cantó con versos improvisados. Salabina reclamado diciendo que ella nació. Ella nació como yo en los pagos del mistón, donde quema mucho el sol, se pinta cigarros en chalas, donde se cantan vidalas y ese criollo es un honor. Chacarera, chacarera, melodía montarás, costarrullos de torcabra, vidas de tigre y puma son más criollas que ninguna y aquí te quiero cantar. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Es que eso es lo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que crecí. Santia que llora de ser el que obre de esa manera, de apreciar la chacarera por otra raza importada, y eso es la mancillada, nuestra raza cantera. Mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí, paisa no le voy a pedir que cuando lleguemos lento, iré en el campo abierto pero allá donde nací. Santia que llora de ser el que obre de esa manera, de apreciar la chacarera por otra raza importada, que sus ruedas mancilladas, nuestra raza canbera. La otra noche a mis almohadas mojadas las encontré, así no los hizo llevo, es que despierto lloraba, en ontaranza miraba el rancho aquel que dejé. Santia que llora de ser el que obre de esa manera, de apreciar la chacarera por otra raza importada, y eso es la mancillada, nuestra raza cantera. Mañana cuando me muera si alguien se acuerda de mí, paisa no le voy a pedir que quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí.